¡No tienes ningún derecho de abofetearme! Es el colmo. El colmo de la hipocresía, el colmo del doblez y la mentira. ¡Cállate! ¡O vuelvo a abofetearte! Si tuvieras un mínimo de pudor, no te atreverías a hablar de esa manera. Mira a quién se atreve a hablar de pudor, la gran insurgenta. Sí, sí, la que peleó al lado de Hidalgo. La que le atendió a Morelos. ¿Qué clase de insurgente eres tú que te atreves a pedir el indulto? ¿Qué clase de insurgente eres tú que frecuentas las juntas secretas para traer a gobernar a Fernando VII? No lo entiendes como un diablo. Pero no te das cuenta que hay que luchar de otra manera. No hay otra manera de pelear por la independencia que con las armas en la mano. Eres un ingenuo. ¿De qué me ha servido pelear durante años? ¿De qué me sirvió permanecer dos años en la cárcel? ¿Y desde cuándo pides conveniencias para ti? Hipócrita. ¿Ya no te acuerdas cuando en las noches de luna me hablabas de los ideales del padre Hidalgo? ¿De mi propio padre? ¿Que no recuerdas que aún cuelga la cabeza de mi padre en Guanajuato? No, no lo he olvidado ni un momento. Jamás he traicionado Hidalgo. Pero esta es una nueva forma de luchar. Claro, claro. La insurgente del valor temerario y legendario. Ya se cansó de la lucha y ahora se pasea por los salones exhibiéndose. Porque eso es lo que haces, exhibirte. Pedro. ¡Claro que sí! Mírate en un espejo. Esa es la mujer que peleó al lado de Morelos. Recuerda cómo murió doña Felipa. Ella sí tenía valor, no como tú que te andas exigiendo por todos lados. ¡Cásate! Es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué estabas haciendo en la profesa? ¿Cómo te atreves a escuchar las atrocidades que dicen esos miserables sin levantarte a decir la verdad? ¡Entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo! Es otra forma de luchar. Estoy entre ellos para averiguar sus planes. Me colé entre sus gentes para parar sus porquerías a tiempo. Estoy seguro de que disfrutas esas reuniones profundamente. Pero ¿cómo puedes ser tan incomprensivo? ¿Cómo puedes ser tan salvaje? Estoy arrepentida de haberte mandado con los guerrilleros. Tú no me mandaste nada. Recuerda que desde que tengo 12 años, yo solo me lancé a la lucha. Yo pude obligarte a que fueras a una escuela de jesuitas en Roma. Tú no puedes obligarme a nada. Eres una traidora común y corriente. Durante el tiempo que te convino fuiste insurgente. Y ahora practicas los coqueteos en la corte. Está bien, está bien. Entiéndelo. Formo parte de una organización llamada Los Guadalupes. Estamos tratando de lograr la independencia por medios políticos. Estoy dispuesta a seguir trabajando con ellos. Estoy dispuesta a seguir asistiendo a las juntas de la profesa para enterarme de los movimientos del bando contrario. ¿Estás dispuesta a seguir comportándote como una insurgenta? Sí, eso es. Si con eso puedo ayudar a quedar en mi partido, sí. Sí lo soy. Y tú eres un mal educado. No se te olvide que tú fuiste la que me educaste. No voy a seguir discutiendo contigo. Estás aquí como un enviado de guerrero. Jerárquicamente estoy por encima de ti. Así que no voy a tolerar que me digas insolencias. Muy bien, generala. ¿Te atreves a darme órdenes? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que quieres que haga? Que te disciplines. Que entiendas. Que por un momento dejes de ser el salvaje que eres. y que tengas un poco de razón y de cordura. Perfecto. Me quedaré infávido viendo cómo coqueteas con ese infame, Vitor. Me quedaré tranquilo al verte codeándote con esos traidores. No diré nada porque andes exhibiéndote en todas partes con esos trajes que provocan. No sé qué provocan. Pero no quiero volver a saber nada de ti como... como persona. Pedro. Pedro. Pedro.